Pues hoy inicia la fiesta democrática, la fiesta ciudadana y de los militantes en acción nacional. El día de hoy vamos a conocer la invitación a la ciudadanía en general, a la militancia del Partido Acción Nacional, a participar en el proceso de designación de las candidaturas a las diputaciones locales por ambos principios, integrantes de los ayuntamientos y juntas municipales del Estado de Campeche. Sí, y bueno, vamos a dar a conocer las diputaciones que solo podrán ser encabezadas por mujeres. Distrito 1, con sede San Francisco de Campeche, Distrito 7, Tenabo, Distrito 8, Ciudad del Carmen, Distrito 10, Ciudad del Carmen, Distrito 11, Ciudad del Carmen, Distrito 12, Sabancuy Carmen, Distrito 13, Escárcega Campeche, Distrito 14, Candelaria Campeche, Distrito 15, Champotón Campeche, Distrito 18, Popelchen Campeche, Distrito 21, Calagul Campeche. Los ayuntamientos que solo podrán participar mujeres, Ciudad del Carmen, Ciudad del Carmen, Champotón, Tenabo, Estrichacán, Copelchen, Calagul, Escárcega. Ayuntamientos que solo podrán ser encabezados por hombres, Campeche, Cibanché, Candelaria, Calquini, Palizada y Ceiba Playa. Les queremos comentar que esta convocatoria está en tiempo y forma, ya que la ley nos marca que de enero, del año pasado a marzo, del presente año, mediados de marzo, es el proceso, es el plazo que nos da la ley electoral para publicar la convocatoria, que ya está en estrados, ya está pegada en los estrados, para todos aquellos, repetimos, ciudadanía en general y militancia que cumplan con los requisitos de la presente convocatoria puedan venir a registrarse. Es importante resalcar que los tiempos del PAN están basados en eso, en la ley, y que nadie se altere, que nadie se desespere. No hay ningún candado para nadie, a nadie se está cerrando la puerta, a nadie se está negando su posibilidad a competir. Y bueno, el registro de los aspirantes, es muy importante, por el principio podrán realizarse del 27 al 2 de marzo del presente año, en horario de 10 horas a 18 horas, en las instalaciones de la Comisión Estatal de Procesos Electorales de Campeche, situados en el Comité Electivo Estatal del Partido de Acción Nacional en el Estado de Campeche.